Y ahora presentamos... El Trailer Peluto Un viaje por los tramos más oscuros de la carretera Historias, anécdotas, mitos y leyendas Hoy presentamos... El Asesino de la Carretera El verano fue especialmente caluroso ese año Los habitantes de aquella ciudad del norte del país estaban aterrados Y no era para menos Desde hacía tres semanas, además de todos los reportajes sobre la inseguridad que prevalece en el país Secuestros, crimen organizado y ajuste de cuentas entre bandas de criminales Los periódicos destacaban las noticias sobre una aterradora serie de asesinatos de mujeres en la zona Y no era para menos, las notas informativas, así como los noticieros de la radio y televisión locales Destacaban que se trataba de la muerte en idénticas circunstancias de ocho mujeres Las ocho habían salido solas a bordo de sus autos con la intención de acudir a divertirse en discotecas ubicadas en las playas de Rosarito al sur de la ciudad Cada uno de los crímenes había sido cometido durante los últimos fines de semana Todos en fin de semana Los autos de las víctimas habían sido encontrados a escasos metros de la carretera Y dentro de los coches se había descubierto a cada una de ellas con un corte muy profundo en la garganta En los ocho casos, el corte en la garganta provocado a las mujeres asesinadas era similar Por otra parte, estaba demostrado que a las víctimas no les habían robado nada La policía estaba totalmente desconcertada, no tenía una sola pista No había podido saber cuál o cuáles habían sido el móvil de tales crímenes Incluso habían investigado a cada una de las víctimas, a sus familiares, a sus amigos y compañeros de escuela o de trabajo Para saber si entre ellas existía alguna relación Pero no Las ocho mujeres ni siquiera se habían conocido entre sí Por todo eso, las autoridades estaban convencidas de que se trataba de un psicópata asesino Que utilizaba el mismo método en todos sus crímenes Y en consecuencia, dieron a conocer los casos con objeto de que la población estuviera prevenida Un testigo que vivía en las inmediaciones de la carretera Declaró haber visto al asesino y aseguró al rendir su declaración ministerial Yo lo vi antes que se subiera al coche de la muchacha Era alto, blanco y atractivo Seguro que por eso la chica lo recogió cuando él le pidió a señales un ride Aún con ese testimonio, seguían pasando los días y las semanas Ya la policía estaba muy presionada por la opinión pública Y no era para menos De los dos primeros casos no informaron a los habitantes Pero después del tercer asesinato Tuvieron que darlos a conocer a detalle a los medios de comunicación Para que toda la población estuviera alerta Y gracias a las declaraciones del testigo Se informó ampliamente sobre las características físicas del sospechoso Y ese día se acercaba el noveno fin de semana del verano Y la policía quería evitar otra tragedia Eran las 10 de la noche de ese viernes A pesar de la hora, el calor era casi sofocante Norma Vivanco manejaba su auto Una camioneta tipo 4x4 por carretera rumbo al sur Encendió el radio del vehículo y sintonizó el noticiero de la estación local Entrevistaban al secretario de seguridad pública Y desde luego, el tema eran la serie de crímenes Que tenían en jaque a la población Escuchó durante más de 20 minutos Y nadie decía lo que todos esperaban oír Que al fin había una pista, alguna evidencia Algún hecho o alguna circunstancia Que indicara que habían, cuando menos Indicios de que las autoridades tuvieran Una pista concreta Tristemente, se hacía evidente Lo que todos sabían Habían muerto ya 8 mujeres A manos del chacal del fin de semana Como le habían llamado los periódicos al asesino Pero, en concreto Ninguna esperanza de dar con su paradero Meterlo a la cárcel para juzgarlo Y devolver la tranquilidad a los ciudadanos Cuando pasaba por el kilómetro 70 Norma Vivanco distinguió a lo lejos La silueta de una persona que estaba parada A un lado de la cinta asfáltica Al acercarse Pudo ver que era un hombre solicitando un aventón El hombre parecía desesperado Norma Vivanco redujo la velocidad Y se acercó al desconocido Y se dio cuenta de que el hombre Sangraba de su brazo derecho ¡Qué barbaridad! ¿Es sangre lo que tiene en el brazo ese hombre? Parece que sí Hoy está sangrando mucho Pobre, necesita ayuda ¿Qué le pasa? ¿Está usted herido? Ayúdeme Por favor, señorita Claro Gracias a Dios que se detuvo Auxílíeme, por favor Me quisieron asaltar El ladrón me tiró un navajazo Aquí en el hombro ¿Cuál? Va de escasez de mí Necesito encontrar un médico Lo más rápido posible Ya llevo mucho rato Nadie me quiere ayudar Y me estoy empezando a sentir muy mal Parece que lo que dice este hombre es cierto En realidad parece que está herido Y la sangre es real Además, bueno, está guapísimo Sea por Dios, le daré el raite Suba, suba rápido Yo lo llevaré al hospital Muchas gracias, señorita La verdad, ya empezaba a sentirme muy mal Estoy un poco mareado Pues cómo no, si está sangrando mucho Debe ser una herida muy profunda ¿Le duele mucho? Solo un poco Al principio cuando la navaja entró en mi hombro Sí sentí un dolor muy agudo Pero como fue hace mucho rato Ahora siento el hombro y el brazo adormecidos Y hasta el cuello también Norma Vivanco estaba más que consciente del peligro que corría Al recoger a un desconocido en la carretera Ahí, sola, tan noche, manejando su vehículo y con la obligación de mantener los ojos fijos en la cinta asfáltica Estaba crudamente desprotegida Se sabía vulnerable a cualquier agresión de ese hombre Si es que se hubiese topado con el sanguinario chacal del fin de semana Por su mente pasaban nuevamente las imágenes que los periódicos, sin ningún recato, habían publicado de las ocho mujeres asesinadas Todas ellas con el terror y el dolor reflejados en sus rostros Con huellas de haber sangrado profusamente Los fotógrafos de esos medios de comunicación En un afán más sensacionalista que informativo Se habían esmerado en destacar los cortes en los cuellos de las infortunadas víctimas Y podían verse claramente que habían sido provocados por un cuchillo muy filoso y de un solo golpe Con rabia inaudita Norma Vivanco era presa de un creciente nerviosismo Y aunque sabía que su cuerpo temblaba Procuraba aparentar calma que no tenía Por unos segundos pensó que las preguntas que debía hacerle al hombre eran para estar segura Decidió que primero le preguntaría su nombre, su dirección, su ocupación Si era casado, si tenía hijos, en fin Aquellas trivialidades que para ella eran vitales en las circunstancias en que se encontraba Al mirarlo de reojo, algo le llamó la atención Algo a lo que no había dado importancia cuando lo recogió Oiga, ¿qué es lo que lleva en esa mochila? ¿Eh? ¿La mochila? Pues este, libros, llevo algunos libros, también un cuaderno Pero casi, casi todos son libros Oiga, pero ¿solo libros? ¿Habla en serio? ¿Solo libros? ¿Y ha estado cargando su mochila todo este tiempo? Sí, mire usted, soy profesor de matemáticas en un instituto, déjame enseñárselos ¡Maldita sea! ¡Ay, Norma, Normita! ¿Cuánto se te quitará lo caritativa? No sé para qué lo trepea la camioneta Estoy muy nerviosa, las manos me tiemblan ¡Abusada, Norma! No pierdas de vista sus manos Solo Dios sabe lo que tenga dentro de esa mochila Al fin, el cierre estaba atorado En el momento justo, cuando el hombre quiso sacar lo que había dentro de la mochila Norma Vivanco fue mucho más rápida Extrajo un filoso cuchillo que estaba abajo de su asiento Y con un movimiento rápido y certero Lo pasó por la garganta del hombre, rebanándoselo El hombre ni siquiera pudo sorprenderse Se convulsionó violentamente por unos cuantos segundos Y luego quedó inmóvil Con los ojos muy abiertos Y la cabeza apoyada en la ventanilla del coche La mujer estacionó su camioneta a un lado de la carretera En un lugar donde la maleza impedía que pudiera ser vista Tomó la mochila Y revisó lo que había en su interior ¡Caray! Aquí hay libros, puros libros Como él dijo Me estaba diciendo la verdad Pero, pues, pues, es que ¿cómo iba yo a saber? Ay, pobre hombre, tendrá familia Seguramente lo van a extrañar Norma no perdió tiempo Bajó de la camioneta y se dirigió a la puerta del copiloto Después de abrirla Cogió uno de los brazos del hombre Y lo arrastró hasta la parte de atrás del coche Acto seguido Abrió la puerta trasera En el interior estaba el cuerpo de otro hombre Muerto Con rastros de sangre Y un profundo corte en la garganta Levantó el segundo cadáver Y lo acomodó junto al otro dentro de la cajuela En ese momento Norma Vivanco estaba más que segura De que tarde o temprano Vengaría la horrible muerte de su hija Asesinada por algún loco Que la mató con un cuchillo Una semana antes En esa misma carretera Este no era el criminal Me equivoqué En fin Ya ni modo Aquí sobre espacio Creo que todavía cabe un cadáver más Dios quiera que el siguiente Sea el de ese maldito asesino de mi pobre hija Juro por Dios Quedaré con él Esté donde esté Norma Vivanco cerró la cajuela casi llena Subió a su auto Y siguió manejando Con los ojos puestos en la orilla de la carretera Y rumbo sur Muy atenta Por si veía a alguien Pidiendo raíz Subió a lainement Descubri Que ¿Tú